Man, si me agarraba Ahí me iba a teter muchísimo ¿Qué? What? Men, ¿qué onda con eso? What the fuck Men, ¿qué? Me borró Esta porquería que está huyada Man, qué porquería de campeón es Urgot Te lo juro, man Qué asco Literal El Urgot apretó W porque falló la E, falló la Q Tiro R Kill